La estigmatización y prejuicios históricos sobre el VIH han dado paso a mitos, rumores y falsedades sobre el virus. Es por eso que en la ciudad han cobrado vida estrategias como Más que Tres Letras, una fundación liderada por Camilo Restrepo y Miguel Ángel López, quienes buscan deshacer imaginarios. Más que Tres Letras es un proyecto muy bonito que nació hace un año y medio con Miguel Ángel López, un gran amigo mío, que decidimos crear una fundación sin ánimo de lucro donde podamos ayudarle a todas las personas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, todo lo que tiene que ver con el VIH. Más que Tres Letras es más que VIH, ¿cierto? El VIH desafortunadamente está asociado con muchos estigmas, con muchos problemas, con muchos mitos. Se logra discriminar mucho a la persona que tiene VIH y lo discriminan por falta de conocimiento, por desinformación. Fue precisamente la desinformación y las consecuencias que esta carrea, motivos suficientes para que estos dos jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, se abrieran paso en la ciudad y en el mundo digital para hacerle frente a los prejuicios y desmontar la falsa creencia de que los integrantes de esta comunidad son única y exclusivamente quienes portan y propagan el virus. Se sabe que uno de los prejuicios más grandes que hay con el VIH es de que es algo que afecta a los hombres gays, ¿cierto? O a las mujeres trans, ¿cierto? Como que está muy, muy metida esa idea de que solamente les pasa a ellos, tanto de que las personas heterosexuales rara vez se hacen una prueba de VIH, ¿cierto? De pronto solo las mujeres cuando quedan en embarazo porque se las hacen. Entonces es como una carga que nos han achacado nosotros como hombres gays desde chiquitos. Esa es una de las problemáticas más grandes que hay con eso y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos en educar a las personas. Personas libres de etiquetas es el pensamiento de Camilo Restrepo que, aunque considera importante nombrar lo que se es, para él es innecesario etiquetar a las personas por sus preferencias sexuales, de género y por sus circunstancias. Para mí no está bien colocarle como etiquetas a la vida, o sea, yo simplemente soy Camilo Restrepo y ya entiendo que es importante nombrar el género, es importante nombrar si eres gay o no eres gay, porque si uno no nombra las cosas, pues nunca van a tener como existencia. Uno simplemente crece, encuentra con qué vibra, qué es lo que te hace feliz y lo vives. Y yo desde que empecé a crecer me di cuenta que me hacían felices los hombres y pues simplemente lo viví. Ambos líderes, junto con el apoyo de otros profesionales como María Andrea Ramírez, han adoptado la pedagogía como una de las principales herramientas de cambio en los diferentes espacios de la fundación. Realizamos grupos de apoyo para personas que viven o conviven con VIH o que quieren también simplemente como conocer más del tema. Realizamos eventos, diferentes eventos y campañas para realizar pruebas gratuitas de VIH, y así que más personas puedan tener acceso a estas pruebas rápidas. Y realizamos también sobre todo la parte como de información, tratando de que las personas aprendan, conozcan más sobre el VIH, y a partir de eso podamos empezar a desestigmatizar. Y aunque hace dos años el nombre de Miguel Ángel López hace parte de la lista de personas portadoras del virus, su liderazgo y compromiso dan cuenta de que ha asumido su condición con entereza para transformar las realidades de otras personas que están enfrentando la misma situación. Bueno, algo que me ha aportado a mí más que tres letras es como reconocerme parte de una comunidad o de una población, que son las personas que vivimos con VIH. Algo que nosotros hacemos mucho, todos los días, es lo que se llama el acompañamiento par, ¿cierto? Que es como una persona que vivió lo mismo te ayuda, más allá del médico, más allá del psicólogo, más allá del trabajador social, como alguien que así no sea profesional al haber vivido puede ayudarte con ese proceso. Eso lo hago yo con las personas que nos buscan, pero a la vez ellos hacen acompañamiento par conmigo. Entonces es muy importante que nos reconozcamos como iguales frente al virus y todos nos informemos y nos empezamos a cuidar, ¿cierto? El autocuidado y el cuidado mutuo, que lo hemos aprendido tanto durante este último año, es bueno que lo apliquemos con otros virus y otras pandemias que todavía existen en el mundo. Ser gay y tener VIH es como salir dos o más veces del clóset. Así está fijada esta frase en su sitio web y muchas personas hoy por hoy la llevan consigo en su cotidianidad, en la que esto no debiese representar un flagelo, sino un reconocimiento de la humanidad del otro y comprender que quienes portan el virus son más que un diagnóstico. Yo el VIH lo veo como una oportunidad para ser una mejor persona. Yo el VIH lo veo como una oportunidad para encontrar como todos esos valores que tenemos adentro y que por miedo no los hemos sacado. Yo el VIH lo veo como una oportunidad para ser más conscientes de cómo vivimos.